Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil y esta es La de Ocho. Y como cada viernes, pasada la medianoche, bueno, casi cada sábado empezando el día, me acompañan Jorgina Gagiola. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Horacio Villalobos. Muy buenas noches. Y ahora lo que hacemos es analizar y recomendar para cada uno de nosotros cuál es la noticia de la semana. Porque antes no había noticias los viernes, ¿no? Entonces, empezamos contigo, Jorgina. Bueno, pues yo quiero hablar del revés, ¿no? Con signos de interrogación a la reforma eléctrica. ¿Ah, todavía le pones interrogación? Pues sí, porque... Yo diría el revés, revésazo. Yo pongo mi titular, ¿eh? Ahí les va. 55 mil millones de pesos. Ahí está. ¿Te caerían bien o no? ¿Con letra o con ceros? ¿Qué? ¿Con ceros? 50 mil millones o 50... 55 mil millones de pesos. Con puros... La cantidad así puesta en números. Se ve impactante. ¿Te caerían bien? Pues creo que a cualquiera, ¿no? A cualquiera nos caerían bien. Además, no me puedo imaginar ese número, porque está demostrado que no tenemos la capacidad de poder imaginarlo. Exactamente, pero bueno, ese es mi titular. El mío es Una luz en el camino. Ese es un título de una telenovela, fíjate. Pero me gustó para mí... Ah. Una luz en el camino. Una luz en el... Entonces, ¿vienes melodramático? No, vengo muy optimista. Vienes optimista. Hay luz en el camino. Ah, qué bueno. Pero también es un nombre de una canción, ¿acuerda que había una canción? Que una luz en el camino me dijo que mi destino... Exactamente. Bueno, ya vámonos, porque esa es la más positiva. Porque yo no veo telenovelas, la verdad. Yo sé que no ves telenovelas, pero bueno... Claro, me declaro incompetente en la materia. Ese fue el título de una telenovela. La última telenovela que hoy tenía yo 14 años. Es que ya te imaginarás. Con Jacqueline Andere, que era una jovencita. Exactamente. Bueno. No, bueno. A ver, vamos contigo, Jorquina. Jorquina, ándale. Bueno, pues para mí la noticia más importante de la semana es el revés que la Suprema Corte de Justicia le da a los cambios que hubo en la ley eléctrica. Ya no lo dijiste con interrogantes, ¿eh? Dijiste el revés. Voy, voy, voy. ¿No dijiste el revés? Por eso es el revés. Bueno, entonces eso fue lo que sucedió en la semana. Ok. Se queda la reforma energética, que es la que contempla la reforma eléctrica, porque dejan que los privados vuelvan a participar en el mercado eléctrico, que era la reforma energética que trajo el presidente Peña Nieto. Entonces, la Corte dice que no, que no se puede, que es inconstitucional, que solamente la CFE... Perdón, es inconstitucional. Es inconstitucional ya, que la CFE sea el único que participe en el mercado. Entonces, el presidente López Obrador ha dicho que va a mandar una iniciativa nueva para que la Constitución quede como antes. Entonces, por eso digo que entre signos de interrogación. Mira, aprobaron reformas a leyes, olvidando que arriba de la Constitución no puede haber ninguna ley. Todo lo que hace la Suprema Corte es, se quejan los partidos, se quejan en este caso los proveedores privados. La Suprema Corte lo analiza y dice, están violando la Constitución. Además, esto fue en la segunda sala de la Suprema Corte, donde hay cinco ministros. Uno de ellos se excusó de participar en la decisión porque él, como fiscal de la Federación, trabajó para la construcción de esa reforma eléctrica. El ministro Lainez. Entonces, se retira. Entonces, quedan cuatro ministros. Quedan las dos ministras, cuatro teístas y otros dos ministros, Aguilar y Pérez Dayán. Entonces, se dan cuatro. El reglamento interno de la Suprema Corte dice que en caso de un empate, el presidente de la sala tiene un voto de calidad. Así es. Entonces, estaban dos a dos y Pérez Dayán como presidente da su voto de calidad a favor de los prestadores del servicio eléctrico. Y lo único que le queda al presidente es someter para un cambio a la Constitución para que la ley eléctrica no sea violatoria de la Constitución. Ahora vamos a ver, para eso necesita tener dos terceras partes en ambas cámaras. Hoy no las tiene. Y dependerá de lo que los votantes decidamos, el 2 de julio entrante, si le vamos a dar esas dos terceras partes o no. Y lo interesante... Que lo interesante es ver que el próximo gobierno, porque no lo van a poder cambiar ahora, habrá un nuevo presidente, un nuevo gobierno... ¿Qué va a pasar? Pero va a haber una nueva presidenta. Una nueva presidenta. Sí va a apoyar a la reforma eléctrica, bueno, a la reforma energética de Peña Nieto o esta iniciativa de que solamente sea la CFE quien compita en el mercado. Yo creo que ella va a apoyar una combinación donde tengan juego los prestadores privados y la CFE, pero donde la CFE tenga una mayoría del mercado. Es lo que... Es lo que sospechas. Mis antenas me dicen. Es lo que te dice tu instinto arácnido. Pero para eso van a tener... No, ¿cuál arácnido? Tu instinto arácnido, se dice así, tu instinto arácnido. Perdóname, las arañas no tienen antenas, las hormigas sí. Bueno, pero no importa, pero tienen algún tipo de instinto. Las mariposas también tienen antenas. Ándale, ándale, tienen antenas. Vamos a ver qué pasa. Todo se decide el 2 de junio. Sí, sí, porque además... ¿Qué por ciento en cuatro meses? Ya. Ya. Fíjate cómo es la vida, qué rápido pasa, ¿eh? Padrísimo. Oigan, la mía. Tu nota. 55 mil millones de pesos será la derrame económica de este puente que empieza ya, ya empezó el puente. Como de locos ya empezó. Y justamente es el puente que tiene que ver, fíjate, de lo que hablábamos, de la Constitución, ¿verdad? Claro. Que está más intervenida que, ¿qué te puedo decir yo? Multimolada, multimanipulada, multitransformada. Que la línea telefónica de Enrique Peña Nieto, seguramente. Entonces, el asunto es que, ¿en qué se va a gastar esto? Pues, evidentemente, en viajes, en restaurantes. Entonces, el primer destino turístico al que los mexicanos o la gente va a ir es Puerto Vallarta, es el primero. Antes era Acapulco. Antes era Acapulco. Después está Nuevo Nayarit. Posteriormente, la Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Huatulco, Tulum, Isla Mujeres, Tecate, también Tijuana, Monterrey y la Ciudad de México con su zona metropolitana. Me extraña que no anotaran ni a Cuernavaca. ¿Por qué hoy que viene un asunto aquí a Azteca, al mediodía, no podías ni subirte al segundo piso? Estaba tiborrado. Pues, es gente que, ¿a dónde iba? Pues, a Cuernavaca. Ni moque fuera a Chilpancingo, no creo. Oigan, y también... A Cuernavaca o a Cuautla. A Taxco tampoco está yendo, ¿no? No, justamente, en la venta de tamales se prevé una gran derrame económica de alrededor de 4.5 millones de pesos. Esta derrame económica no se puede contabilizar correctamente porque muchos de los tamales son comprados en el comercio informal. Claro. Entonces, no se sabe, pero por lo menos en el comercio formal, 4.5 millones de pesos de puritito tamales. Está bien. Bueno, yo quiero decir que hay una luz en el camino porque hasta el día de antier, en Estados Unidos la mayoría de las encuestas demostraban que en un mano a mano entre Donald Trump y Joe Biden Trump podía ganar por una ventaja de dos puntos, tres puntos. O sea, había verdaderamente un empate técnico si consideras que en las encuestas hay un margen de error de más o menos 3%. Pero ayer la Universidad de Kenneapack, que es muy reconocida por hacer encuestas muy serias, científicamente hechas y no partidista, es muy importante, saca su última encuesta que nos da, para mí, la buena noticia que Joe Biden aventaja al chiflado de Donald Trump. Ay, qué bueno. 50% ahorita a favor de Biden contra 44% para Trump. Son seis puntos. Aquí ya no hay empate. Curiosamente, mujeres son las que le están dando la ventaja a este comprobado violador y hostigador de mujeres. Para los que no escuchan en Estados Unidos y creen que Trump es un hombre que ha sido condenado, juzgado y condenado de abusar a una mujer. Y por ese chiste... Una que logró. Que logró, porque no es la única. Son muchísimas. Son muchas, son muchas. Decenas. Bueno, esta mujer en un primer juicio obtuvo 5 millones de dólares y en el segundo juicio contra él por difamarla, 83.3 millones de dólares. El tipo es una basura humana. Lo siento, es mi opinión. Yo la comparto. Y yo también la comparto. 58% de las mujeres apoyan a Biden contra 36% que apoyan a Trump. Lo cual, espero se mantenga esto, porque yo soy un convencido, porque yo estudio mucho la historia, y cuando llega gente como Trump al poder, al mundo se lo lleva una palabra que podemos decir... La fregada. La fregada se puede decir. La fregada. La fregada. Por no decir la chingri-mingri. Esa. La chingri-mingri. Porque Trump es un fascista, es un autoritario, es un hombre que no respeta a las instituciones. Es un cuasi hasta dictador. Sí, es un hombre que no respeta a nadie ni a nada. Exactamente. Entonces, buena noticia, hay luz en el camino para los que no queremos que llegue este hombre a ser el dictador de Estados Unidos. Totalmente. Si Joe Biden, obviamente va a haber un broncón, porque Trump otra vez no va a reconocer que... Que perdió. Que perdió. Y sus seguidores, muchos de ellos armados, van a tratar de armar balaceras. Como ya lo hicieron. Como ya lo hicieron. Entonces, hay que estar muy conscientes de que vienen tiempos muy difíciles en el vecino país. Bueno, y además ya Biden dijo que era como lo que más le servía a Trump, que sí estaría dispuesto a cerrar la frontera con México por la migración. Entonces, creo que ahí también pudo haber subido puntos. No sé si en esta encuesta, pero... Es que Biden tiene que ir tomando una posición... Vieron lo que ocurrió en Nueva York hace un par de días. Unos inmigrantes ilegales le pusieron tamaña golpiza y patiza a dos policías. Ilegales. Estaban alborotando, llegaron a ver qué están haciendo y los empiezan a golpear. Eran como 12 contra 2. Cuatro de ellos son tan estúpidos que subieron un camión rumbo a California para después llegar a México. Ya los pararon, ¿no? Pues claro que ya. Hay un creciente sentimiento antimigrante en Estados Unidos porque son demasiados, porque sí le roban muchos empleos a gringos y porque cuando tú estás en una ciudad empiezas a caminar por las calles y ya no puedes caminar porque hay como una ciudad perdida de inmigrantes. Pues quieras o no, es molesto, ¿no? Ahora, ¿les quitan los empleos porque cobran menos que los estadounidenses? Oye, igual que ocurre en Chiapas, igual con tu reino de muchos estados del país, ¿tú crees que a los haitianos les paguen el mínimo? No, por supuesto que no. A ver, cuando fue la guerra de Europa del Este, empezaron a emigrar a Europa del Oeste y los utilizaban de albañiles, de gente de servicio y les pagan muchísimo menos los españoles, los franceses, los ingleses, a toda la gente que venía de la ex Unión Soviética. Pero ahora que son parte de la Unión Europea, todos estos países ya les tienen que pagar. Ya les tienen que pagar. Ahora le pagan mal a los que llegan de África, a los que llegan de Arabia. Exacto, pero también se quejan, por otro lado, de toda la inmigración, cuando fueron países que conquistaron ellos en algún momento. Sí, pero yo siempre digo, mira, yo creo que los seres humanos somos nómadas, migramos, vamos de un lugar a otro. Y la gentrificación está de moda. Salimos de un lugarcito en el África y poblamos el planeta Tierra. Exactamente. Pero también hay que pensar qué te gustaría que en tu colonia Condesa, mañana en el camellón enfrente de ti hubiera una ciudad perdida de inmigrantes. ¿Sabes qué dirías? Lléveselos a otro lado. Te voy a contar una cosa. Es la triste realidad. Que en la Condesa hay una gran gentrificación. Sí, pero una cosa... Yo lo sé. Pero una cosa, la gentrificación, Doro Cosa, es que se llene de inmigrantes viviendo en tiendas de campaña. No, yo... ¿Qué más? Es una cosa... Que así está Los Ángeles, ¿eh? Está Los Ángeles. Pero Los Ángeles... San Antonio, Texas. Pero por los problemas de drogas, ¿eh? También. Porque muchísimos de los que ves en tiendas de campaña fuera de las casas son estadounidenses. Sí, claro. No son inmigrantes, ¿eh? Bueno, San Francisco está peor que Los Ángeles, ¿eh? Está peor. Los Ángeles no tiene idea como... Estados Unidos es una paradoja porque es el país más rico del mundo. Pero tiene millones de pobres. Sí. Se hizo un estudio donde no sé qué altísimo porcentaje de estadounidenses se oye enfrentar a una crisis que tuvieran que gastar 500 dólares. No los tienen. Fíjate. Porque viven del crédito. Y viven del crédito. Así está el asunto. ¿Quién ganó y quién perdió? Perdió. Así ya hay perdedor. Pues bueno, pues cuando gana uno pierden dos en este programa. No hay de otra. Bueno, hoy perdiste tú. Ok. ¿Y quién más perdió? Yo creo que tú ganas. Por tu ironía. Yo perdí también. Ganó Eduardo. No, ya. No, la mejor noticia, la mejor noticia de todas es que probablemente Trump no se pueda reelegir. La verdad. Entonces, esa es la de ocho. Esa es la verdad. Esa es la de ocho, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? ¿Qué es la más positiva? Pues de entrada la que más nos conviene. A ver, es la más relevante. Ok. Lo siento. Es relevante, claro. Tu nota es buenísima. La mía es sublime. Pero la de Eduardo es la mejor. Ni modo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, pues eso. Corjina, gracias. 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 Hasta la próxima.